hola jovencitos buenas tardes espero se encuentren muy bien bienvenidos a una nueva sesión del curso de tecnología y en esta ocasión pues vamos a continuar trabajando los archivos o los famosos archivos de excel que hemos trabajado a partir de la segunda unidad en esta ocasión los esos archivos pues lo vamos a estar trabajando en como otras nuevas funciones nuevas fórmulas y también con nuevos datos en la unidad pasada trabajamos una planilla de sueldos y también un inventario diámoslo así de un pequeño negocio en esta ocasión nosotros vamos a trabajar con algunas pequeñas fórmulas que nos van a ayudar a poner en práctica pues solucionar pequeñas pequeñas actividades verdad que nos permitan pues hacer uso de excel así que me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles el primer archivo que vamos a estar editando bien estamos observando cuando ya estoy en la nube en OneDrive y voy a ingresar al archivo que vamos a trabajar en esta oportunidad yo voy a trabajar en el que dice denunciado así que bueno ese es el documento de igual forma ya está disponible en plataforma para que ustedes lo puedan descargar en el área de documentos tercera unidad ahí está el archivo es el único archivo de excel que está para poder descargar vean acá les explico tenemos pues la pequeña pequeña encabezada de nuestro documento y tenemos una tablita acá de datos con los que vamos a estar trabajando tenemos el nombre de los alumnos tenemos quiero ver nueve estudiantes están acá la clase o la sección digamos así en que están ubicados está la carrera o la orientación de la carrera y también tenemos la calificación de ellos o la nota bueno en las actividades en las actividades nos están pidiendo que saquemos o que investiguemos el promedio de estas de estos valores de estas notas tenemos que sacar el promedio el valor máximo de esta nota cuál es la nota más alta cuál es la nota más baja el total de alumnos que tenemos acá y cuántos estudiantes son de la orientación de letras y cuántos son de ciencias eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio bien cómo vamos a averiguar esto para no estar contando digamos bueno en promedio hacerlo manual o hacerlo así como que se tarde más la persona o que nos tarde más nosotros bueno para ello nosotros vamos a utilizar este pequeño listado de fórmulas que aparecen a nuestra derecha está la fórmula contar contar.si max, min y promedio esas son las básicas que vamos a empezar a trabajar nosotros cómo lo vamos a hacer bueno está bien sencillo la estructura de la fórmula contar como siempre utilizamos empezamos a utilizar fórmulas en la unidad pasada colocamos signo igual contar y automáticamente nos despliega un listadito de fórmulas que implican en la palabra contar entonces como solo es contar entonces podemos utilizar la primera le damos doble clic y nos aparece para seleccionar el valor número 1 y el valor número 2 nos aparece ahorita resultado para ingresar el valor número 1 entonces vamos a ingresar el valor número 1 o vamos por decirlo así a seleccionar el rango que nosotros tenemos en nuestro listado y ya con eso podemos ubicarnos acá valor número 1 y valor pues automáticamente el valor número 2 lo estaría incluyendo ahí cerramos paréntesis y ya tenemos nuestro total de de estudiantes bien hasta ahorita está nítido esa sería la función contar pero como este listadito solo es para para mostrar cuáles son nuestras fórmulas acá lo vamos a estar ubicando nosotros bien el total de alumnos dijimos que era igual contar y seleccionamos el rango eso va estos valores están dentro del rango que seleccionamos va a depender de la cantidad que nosotros tengamos en nuestro listado puede que sea un listado de norma es mucho más fácil contarlos y saber el dato real bien con la cuestión del promedio en el promedio nosotros vamos a averiguar cuánto es la nota media o el promedio de todos estos resultados generalmente la o una forma incorrecta mejor dicho que nosotros a veces hacemos es colocar esto miren signo igual esto más la segunda casilla y vean acá solo es para mostrarles la forma incorrecta tenemos o seleccionamos manualmente todas o sumamos todas las celdas y luego le damos dividido y contamos cuántos son 1, 2, 3 va son 9 y nos va el promedio el promedio es correcto sí sí es correcto ahí no va a cambiar el detalle acá es que nos tardamos demasiado y la idea de tecnología la idea de Excel es facilitarnos la vida es ahorrar tiempo es pues hacer las cosas más prácticas ¿qué hago entonces? simplemente le doy signo igual coloco la palabra promedio selecciono la primera fórmula que solamente dice promedio y selecciono el rango al cual deseo aplicarle esa fórmula o selecciono las cantidades a las cuales yo deseo sacarles el promedio y presiono enter bien el promedio de todas ellas es 7.11 y ya tendríamos nosotros nuestro resultado perfecto ahora tenemos el valor máximo el valor máximo ¿cómo lo vamos a encontrar? está sencillo simplemente colocamos signo igual colocamos la palabra max y seleccionamos el rango igual presionamos enter en nuestro teclado presionamos el botón o la tecla ir y ya nos va a aplicar el nuestra fórmula el valor mínimo igual min y seleccionamos nuestro rango perfecto ahí ya tenemos nosotros ese este resultado ya completamos cada uno de los valores ¿cómo lo hacemos para que no aparezcan tantos unos? bien lo que hacemos vamos a ubicar acá en la barra de herramientas y aparecen estas dos opciones que se llaman aumentar o reducir decimales vamos a reducir los decimales y lo vamos a dejar solamente en dos cuando estamos en el celular estas cintas de opciones aparecen en la parte de abajo entonces cuando tenemos la aplicación sería bueno ubicarnos en la parte ahí le damos en la flechita para como abrir el teclado le damos ahí y nos aparece inicio insertar y nosotros nos ubicamos ahorita en este ejercicio en la pestaña de inicio luego nos va a dar el pues ya la la sección de los valores de los números y ahí vamos a reducir nosotros la cantidad de decimales perfecto ¿cómo vamos a contar nosotros la cantidad de estudiantes o cómo vamos a saber nosotros cuántos estudiantes estudian la orientación en letras o cualquier otra orientación entonces si ya sabemos contar cuántos alumnos tenemos ahora vamos a buscar esos alumnos que cumplen con ciertos criterios ¿cuáles serían esos? pues los que estudian letras y los que estudian ciencias ¿cómo lo vamos a hacer? está muy sencilla también eso está pan comido presionamos signo igual y utilizamos ¿cuál creen ustedes de las fórmulas que están acá en el listadito? si ya utilizamos contar max ya lo que estamos haciendo nosotros aquí es darle un uso nada más a cada una de las fórmulas de las fórmulas que aparecen en el lado derecho ¿cuál es la que falta que utilizar? ¿cuál creen ustedes? pensemos y mientras pensemos vamos a dejar nuestro comentario allí en el video acá en youtube en la transmisión para saber cuál es su respuesta vamos a ver ¿cuál fórmula creen ustedes que es la que vamos a utilizar? bueno ahorita como ya comentaron ya están grabadas sus respuestas entonces simplemente vamos a utilizar la función contar.si la fórmula contar.si y presionamos igual contar.si la seleccionamos a modo que nos abra los paréntesis y ahora seleccionamos nuestro rango ¿cuál va a ser nuestro rango? es decir ¿qué queremos saber nosotros? cuántos estudiantes estudian cierta carrera entonces vamos a seleccionar todo el rango o todas las celdas donde están los nombres de las orientaciones de las carreras y ahora si se dan cuenta acá en la estructura de la fórmula nos dice que para poder ya tenemos seleccionado el rango para poder aplicar el criterio de búsqueda entonces presiono punto y coma y ya me ubica en la segunda opción de la fórmula o la segunda parte ¿cuál es ese? el criterio ¿qué significa eso? que aquí voy a establecer yo qué palabra o qué característica deben tener esos estudiantes que voy a buscar cuando busco una palabra en específico siempre la voy a escribir entre comillas entonces ¿qué palabra es? letras ¿verdad? cierro comillas cierro paréntesis y le doy entra quiere decir acá nos da el valor que cinco personas o cinco estudiantes de acá estudien la orientación en letras y por ende vamos a nosotros podemos decir ah si son nueve cinco entonces puedo escribir que cuatro estudiaron estudian ciencias pero como lo que yo quiero una vez que utilicemos las fórmulas entonces vamos a aplicar la fórmula igual la misma estructura igual contar punto sin seleccionamos la fórmula seleccionamos el rango presionamos punto y coma y ahora ya no vamos a colocar entre comillas la palabra letras ¿cuál vamos a colocar? ciencias muy bien cerramos paréntesis y ya nos aplica la fórmula y ya nos da nuestro resultado esto es para poder practicar nosotros cómo aplicar esas pequeñas esas pequeñas fórmulas bien si se dan cuenta utilizamos esta este listadito que no es nada complicado simplemente es de ir practicando y para ello pues les coloco este este mismo ejercicio solamente que ustedes lo van a ir probando ustedes lo van a resolver seamos conscientes por favor cuando lo vayamos a resolver en el mismo documento van a encontrar ustedes el ejercicio cuatro pade y aquí están el este esas esas mismas fórmulas son esas mismas fórmulas y las van a aplicar ¿a qué me refiero con que las van a aplicar? bueno vamos a vamos a seleccionar vamos a aplicar perdón todas las fórmulas que acabamos de ver vamos a resolver lo mismo que yo acabo de hacer para practicar nada más entonces ustedes lo van a llenar y cuando ya lo tengan listo con las respuestas y las fórmulas aplicadas entonces me van a compartir este enlace del archivo en la plataforma bien como este está facilito este no no van a tener ningún problema porque es lo mismo que acá no vayan a hacer ustedes el hecho de que porque ya están las respuestas simplemente voy a copiar y la voy a pegar aquí seamos conscientes la idea es que practiquemos que podamos pues también ¿verdad? aprender durante el proceso esa es la idea y ahora viene la tarea de este mismo ejercicio entonces en la tarea nosotros vamos a encontrar el listado de estudiantes de cuarto perito cuarto perito ambas secciones todavía no está ordenado alfabéticamente así que ahorita lo ordeno vamos a ver az y bien ahí estamos ya tenemos todos los alumnos mezclados acá entre secciones a y b ¿qué características tiene esta tabla? que tenemos apellidos los nombres de los estudiantes el nombre de usuario en la plataforma el sexo de cada uno si es hombre o es mujer el código oficial que sería entre el el grado y la sección y el correo electrónico adicional tenemos la edad y un salario el salario obviamente es inventado así que bueno con esto es lo que vamos a trabajar bien ¿qué nos están pidiendo de esta tablita? nos ubicamos más o menos al lado bueno nos ubicamos más al lado derecho de nuestro ejercicio y vamos a encontrar las actividades que nos piden acá ¿qué actividades son? nos piden encontrar la cantidad de estudiantes ¿cuántos son hombres? ¿cuántos son mujeres? la edad promedio de todos los estudiantes ¿cuál es la edad mínima? ¿cuál es? ¿quién es el estudiante o la edad mejor dicho la edad mayor o el más grande? y el sueldo promedio acá bueno esa es una sugerencia ¿verdad? voy a agregar el sueldo máximo y el sueldo mínimo para que apliquemos las fórmulas anteriores y el sueldo máximo y el sueldo menor lo voy a poner porque si no el sueldo mínimo nos vamos a confundir con con lo que es legalmente Guatemala y la idea es aplicarlo con este ejercicio bien por si alguien se pregunta cuando yo cambio un valor acá ¿por qué se actualiza este? ¿por qué cambia este listadito de números? porque lo generé aleatoriamente entonces hay sueldos entre 1500 y 5000 quetzales y por eso va a estar cambiando ¿eso qué quiere decir? que ninguno de los ejercicios que ustedes realicen va a ser igual en este resultado todos van a ser diferentes todos van a cambiar bien teniendo en cuenta esto nosotros vamos a empezar a realizar nuestra nuestra tarea nos dicen cantidad de estudiantes ¿qué fórmula es la que vamos a aplicar? bueno entonces regresamos a nuestro ejercicio y vemos el listadito de fórmulas como ya sabemos cómo encontrar la cantidad de estudiantes simplemente aplicamos acá nuestra fórmula en el cuadrito que aparece en el lado derecho el signo igual lo dejan intacto ahí por favor no lo vayan a borrar no lo vayan a mover se queda exactamente igual simplemente aplicamos nuestra fórmula se recuerdan siempre seleccionar el rango cuando queremos cambiar en el caso de buscar utilizar la función punto sí en los demás aspectos entonces colocamos punto y coma y nos da la opción de poder colocar ya el aspecto que estamos buscando recuérdense cantidad de estudiantes cuántos son hombres en este caso pues vamos a ubicarnos nosotros para poder seleccionar buscar cuántos son hombres aparece el criterio de M y H M para mujer y H para hombre eso sería lo que vamos a trabajar aquí hay algunos compañeros que no pusieron la edad en la plataforma estos datos fueron sacados de la plataforma entonces vamos a inventarnos una edad para que no queden vacíos por aquí vamos a ver tres estudiantes bueno solo tres andaban por ahí perdidos bien con ellos con ellos nos vamos a quedar vamos a arreglar esto y lo dejamos en moneda bien ya tenemos el salario en quetzales ahora sí podemos trabajar cuando tengan este este pequeño ejercicio resuelto me lo envían siempre el enlace en la plataforma ahí va a estar habilitado como base de datos número uno así se va a llamar la tarea cualquier duda intenten ustedes no no quiero que vayan a decir ay es que está muy difícil mejor lo dejo o mira furanito ayúdame tratemos de hacerlo nosotros porque en las demás actividades pues igual vamos a estar aplicando estas fórmulas vamos a conocer nuevas fórmulas entonces estas son las son como la base digamos así para irle tomando el sentido a todo el curso la idea es que podamos practicar y que no se nos complique el hecho de que ah bueno yo lo estoy haciendo una computadora pero no puedo no tengo compu o no puedo ocupar la compu ahorita porque está dañada porque mi hermano la está usando alguien más entonces no la voy a hacer tranquilos que también se puede aplicar o se puede usar a través del celular como les he explicado a través bueno en el caso si tienen android a través de la la plataforma o el navegador de google chrome solicitando el sitio de escritorio cuando estamos en el teléfono ubiquémonos en esta parte de arriba para poder acercarnos en nuestro dispositivo si se ubican ustedes acá donde estoy moviendo el mouse y amplían con los dedos ahí si le va a permitir fácilmente ustedes maximizar el contenido en su pantalla pero si lo hacen durante las celdas de repente se la va a seleccionar en vez de ampliarlas es un tip ¿verdad? para que ustedes lo puedan tener en cuenta así que jovencitos para contar quienes son de la sección A y quienes son de la sección B no está agregado acá entonces alumnos de la alumnos vamos a agregarlos por acá también los vamos a contar cuántos son de la A y cuántos son de la B eso se va a cumplir siempre con los criterios con las fórmulas que ya hemos visto anteriormente así que lo único que nos queda es aplicarlas son quiero ver 11 pequeñas fórmulas que vamos a estar aplicando algunas bueno la mayoría va a estar repetida así que no vamos a tener problemas cualquier duda jovencitos pueden dejarla a través de los comentarios de esa transmisión o también lo pueden hacer a través del grupo de whatsapp para que al mismo tiempo podamos resolver la duda de dos o más compañeros dependiendo el caso igual de igual forma si alguien pues tiene algún inconveniente pues puede hacerlo saber a través de ya sea del chat personal o del chat grupal así que jovencitos eso sería todo por nuestra sesión para tomar la asistencia déjenme su comentario en el en el video en el enlace de la transmisión y lo van a lo van a colocar su nombre completo y el código oficial que aparece acá dependiendo la sección que ustedes a la que ustedes pertenezcan así que es como siempre les digo es un gusto verlos es un gusto compartir con ustedes y espero que estos pequeños ejercicios pues nos puedan servir para poder agarrar esa habilidad verdad en el uso de Microsoft Excel un saludo jovencitos bendiciones feliz tarde